Un grupo de ministros en una de sus acostumbradas reuniones discutían si deberían de invitar al predicador Moody a una ciudad. El éxito del famoso evangelista se discutía entre ellos. Uno de los ministros que no simpatizaba con los métodos del evangelista, argulló, ¿y acaso el señor Moody tiene el monopolio del Espíritu Santo? A esto contestó otro, no, pero parece que el Espíritu Santo tiene el monopolio del señor Moody. Gracias. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Yo los bautizo a ustedes con agua, les respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, No se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, Derramaré mi Espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días, derramaré mi Espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Nosotros somos testigos de estas cosas, y también lo es el Espíritu Santo, dado por Dios a todos los que lo obedecen. Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. El templo del Espíritu Santo ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado? ¿Y que el Espíritu Santo vive en ustedes? El Espíritu Santo vive en cada creyente. En el templo del Antiguo Testamento, glorificaron a Dios. En nuestro cuerpo debe ser lo mismo. Esto quiere hacer el Espíritu Santo en nosotros. Quiere que glorifiquemos a Dios. Tal vez ahora dices, Si el Espíritu Santo vive en cada creyente, ¿por qué no lo siento? Un ejemplo nos puede ayudar. Una botella de agua siempre está lleno. Mmm... ¿Siempre lleno? En la calle vemos muchas botellas vacías. No, las botellas siempre están llenas de algo. Agua y un poco de aire, como las botellas que compras en la bodega o como las botellas en la calle. Solamente contienen aire. En este sentido, siempre algo está adentro. Agua o aire. Lo mismo es con nosotros. Podemos estar llenos de la influencia de muchas cosas. De cosas terrenales, como nuestras preocupaciones, pensamientos en nuestro trabajo o también cosas pecaminosas, como nuestro orgullo, envidia, malos pensamientos, entre otros pecados. O podemos estar llenos del Espíritu Santo, que significa estar bajo la plena influencia del Espíritu. Efesios 5.18 nos dice, No se emborrachen, pues eso lleva al desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Este versículo nos ayuda a entender qué pasa si estamos llenos del Espíritu Santo. Un borracho actúa totalmente guiado por el licor de una mala manera. El licor tiene el control total sobre esta persona y le hace actuar de todas las malas maneras posibles que vemos muchas veces en nuestras comunidades. El creyente, lleno del Espíritu Santo, también está bajo un control, pero claro que no del licor. Está guiado del Espíritu Santo para hacer las cosas que agraden a Dios y le glorifiquen. Seguramente ya te preguntas, ¿cómo puedo llenarme del Espíritu Santo si confiesas al Señor las influencias que te llenan, pero que no son de Dios? Y si es necesario, lo arreglas también con los hombres a los cuales has lastimado. Empiezas a estar en una relación viva con Dios. Por la oración y por llenarte con su palabra, la influencia del Espíritu Santo en ti va a crecer. Gracias. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? ¡Claro que no! Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. ¡Claro que no! ¿Cuál es la señal inicial del bautismo en el Espíritu Santo? Algunos dicen que es el hablar en lenguas. Otros que es el profetizar. Otros que es llorar o temblar corporalmente. Algunos dicen que es caer al suelo. Y otros que es la manifestación de un don sobrenatural. Los conservadores dicen que es empezar a vivir en santidad. Otros que es empezar a servir a Dios. Pero, ¿qué dice la Biblia? En los hechos se relatan siete manifestaciones del Espíritu Santo. Siete veces Jesús bautiza con el Espíritu Santo a diferentes personas. Examinemos cada una para descubrir cuál es la evidencia o la señal inicial del bautismo en el Espíritu Santo. La primera manifestación sucedió en una casa, en un aposento alto, el día de Pentecostés, según nos lo muestra el Espíritu Santo en Hechos 2, del 1 al 14. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión, había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser? Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Sirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos oímos a este agente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí, maravillados y perplejos. Se preguntaban unos a otros. ¿Qué querrá decir esto? Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, ¡Solo están borrachos! ¡Eso es todo! Entonces Pedro dio un paso adelante, junto con los otros once apóstoles, y gritó a la multitud. ¡Escuchen con atención! ¡Todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén! ¡No se equivoquen! En esta manifestación, en este bautismo, el medio fue la espera en oración. Ellos estaban esperando en oración, y entonces Jesús los bautizó con el Espíritu Santo, porque les había dicho, ¡Quédense en Jerusalén para que reciban la promesa del Padre! Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, lo que sucedió diez días después, fue que el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, y eso es el bautismo en el Espíritu Santo, porque así lo definió Jesús. Y hubo tres señales, un gran ruido como de un viento fuerte, lenguas como de fuego, llamas sobre cada uno, y hablaron en otras lenguas, en otros idiomas. ¿Qué resultados trajo el bautismo en el Espíritu Santo? Pedro predicó, y tres mil recibieron la palabra y se bautizaron. La segunda manifestación fue en una casa, después del arresto de Pedro y de Juan. Ellos estaban intercediendo. En Hechos 4, del 29 al 31. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador. Que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo, Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y predicaban con valentía la palabra de Dios. ¿Cuál fue el medio por el cual Jesús los bautizó en el Espíritu Santo? La intercesión. ¿Qué señales hubo? El lugar donde estaban reunidos tembló, y predicaban con valentía la palabra de Dios. ¿Qué resultados hubo de este bautismo en el Espíritu Santo? Pues, en el contexto, leemos que predicaban y enseñaban a Jesucristo todos los días. La tercera manifestación fue en la calle, después que Felipe predicó en Samaria, como nos lo muestra Hechos 8, del 14 al 25. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque sólo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. Déjenme tener este poder también, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciban el Espíritu Santo. Pedro exclamó, que tu dinero se destruye junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Oren al Señor por mí, que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho. Después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén. Por el camino, se detuvieron en muchas aldeas samaritanas para predicar la buena noticia. ¿Cuál fue el medio aquí? A diferencia de las dos primeras manifestaciones, el medio aquí fue la imposición de manos. Podemos claramente ver que Jesucristo puede bautizar con el Espíritu sin intervención de los hombres, pero también lo puede hacer a través de la imposición de manos. Los apóstoles pusieron las manos y entonces fueron bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué señales hubo aquí? Hubo algo visible, porque Simón el Mago vio que el Espíritu venía sobre los que les imponían las manos. No especifica qué era, pero algo vio, posiblemente lenguas, posiblemente un temblor corporal, posiblemente profecía, algún don espiritual. No nos lo dice. Y donde la Biblia calla, nosotros debemos callar. ¿Cuáles fueron los resultados de este bautismo en el Espíritu Santo de los samaritanos? Anunciaron el Evangelio, Pedro y Juan, en muchas aldeas. La cuarta manifestación fue en una casa, y es la conversión de Saulo de Tarso. En Hechos 9, del 17 al 20, se nos relata. Así que Ananías fue y encontró a Saulo. Puso sus manos sobre él, y dijo, Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista, y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo, y recobró la vista. Luego se levantó, y fue bautizado. Después comió algo, y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco, y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Cuál fue el medio aquí para que Pablo, Saulo, fuese bautizado con el Espíritu Santo? La imposición de manos. ¿Qué señales hubo? Nada más hubo una, un milagro de sanidad. Las escamas se le cayeron de los ojos. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues Pablo se bautizó en agua, se convirtió, se congregó, y comenzó a proclamar el Evangelio con valentía. La quinta manifestación también fue en una casa, en la conversión de los gentiles con Cornelio. En Hechos 10, 43 al 48 se nos describe. De Él dan testimonio todos los profetas, cuando dicen que a todo el que cree en Él, se le perdonarán los pecados por medio de su nombre. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro, quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó, ¿Puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo, tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. ¿Cuál fue el medio aquí? A diferencia de las últimas dos ocasiones, que fue la imposición de manos, en esta ocasión fue la predicación del Evangelio. Estamos viendo que Dios nunca opera de la misma forma. En la primera ocasión del cielo vino como un estruendo de un viento recio y todos fueron bautizados con el Espíritu Santo. En la segunda ocasión estaban intercediendo, el lugar donde estaban congregados tembló y fueron bautizados con el Espíritu Santo. La predicación del Evangelio aquí es lo que produce el bautismo en el Espíritu Santo, a diferencia de la imposición de manos en Samaria. ¿Qué señales hubo aquí? Hablaban en lenguas y alababan a Dios. Esas fueron las señales que le mostraron a Pedro que habían sido bautizados en el Espíritu Santo. ¿Qué resultados trajo esto? Todos fueron bautizados y el Evangelio se abrió a todo el mundo. Sexta manifestación en el campo, en la iglesia de Antioquía, en Hechos 13, del 1 al 4. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria, se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio, de Sirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, Consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que, después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. ¿Cuál fue el medio aquí? El medio fue la adoración y el ayuno. Nadie les impuso manos, nadie estaba predicando, no hubo un viento, no hubo un ruido, ellos simplemente estaban adorando, ayunando, y entonces se manifestó el Espíritu Santo. Hubo una profecía, el Espíritu Santo habló. ¿Cuáles fueron los resultados de este bautismo en el Espíritu Santo? Pasaron más tiempo en oración y ayuno y dio inicio la obra misionera mundial. La séptima manifestación también fue en una casa con los discípulos que venían de Éfeso. En Hechos 19, del 1 al 10, se nos relata. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior, hasta que llegó a Éfeso, en la costa, donde encontró a varios creyentes. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? No, no, no. Ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. El bautismo de Juan exigía arrepentirse del pecado. Pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Después, cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas y profetizaron. Había unos doce hombres en total. Luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes tres meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios. Pero algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Entonces asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano, donde exponía sus ideas y debatía. Esto continuó los siguientes dos años, de modo que gente de toda la provincia de Asia, tanto judíos como griegos, oyó la palabra del Señor. ¿Cuál fue el medio aquí? Otra vez vemos por tercera vez la imposición de manos. Pablo impuso sus manos sobre ellos, así como Ananías sobre Saulo y así como Pedro y Juan sobre los samaritanos. ¿Qué señales hubo? Hablaron en lenguas y profetizaron. ¿Qué resultados hubo de este bautismo en el Espíritu Santo? Se bautizaron en agua, se disipularon y evangelizaron y toda Asia, toda la provincia de Asia, oyó la palabra del Señor. Descubrimos entonces lo siguiente. La señal inicial entonces puede ser un ruido como estruendo de viento fuerte o llamas o lenguas de fuego en la cabeza o hablar en lenguas. De las siete ocasiones, en tres de esas ocasiones hubo lenguas. Por eso es que muchos piensan que la señal inicial deben ser las lenguas, pero no es la única. La cuarta, un temblor de tierra. La quinta es predicar la palabra de Dios, hablar de Jesús, testificar de Cristo. La sexta fue algo visible. Algunos dicen que fueron lenguas, otros dicen que fue un temblor corporal, porque hay muchos que tiemblan y hasta hay toda una denominación que se llaman los temblorosos o los cuáqueros, los que tiemblan, porque la manifestación cuando son bautizados con el Espíritu Santo es que tiemblan. O posiblemente hubo llanto o hubo gozo, fue algo que se vio. No podemos especular aquí ni debemos sacar conclusiones. La séptima señal puede ser un milagro de sanidad, un verdadero milagro operando allí, visible. La octava es alabar a Dios. Hay muchos que no les gusta cantar, que no les gusta alabar a Dios, pero cuando empiezan a cantar y les gusta es porque han sido bautizados con el Espíritu Santo. Y la novena es profecía, profetizar o predicar. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, los resultados son el único factor común en todas las manifestaciones. Jesús fue glorificado. Dos, Jesús fue anunciado, esto es el evangelismo. Y tres, Jesús fue enseñado, este es el discipulado. Entonces, la evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo puede variar de una persona a otra, pero los resultados no. Aprendemos pues, que la evidencia de que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, independientemente de que señal hayamos recibido o que experiencia hayamos nosotros tenido, es que glorificamos, anunciamos y aprendemos a Jesucristo. Hay señales y dones, pero siempre vienen acompañados de evangelismo y discipulado. Siempre que Jesús bautizó con el Espíritu Santo, se extendió el reino de Dios. Su nombre fue glorificado, anunciado y enseñado. Cada bautismo en el Espíritu produjo la predicación del evangelio a los perdidos. Podemos entonces concluir que señales sin evangelismo es emocionalismo. Evangelismo sin señales es obra humana, pero el evangelismo con señales es obra del Espíritu Santo. Evangelismo sin señales de la vida. es obra humana, según él, es obra humana, y signales sin venezar. Compleamos, que sean los primeros y los primeros al final. En el año La vida. La vida. La vida. La vida. La vida. La vida. El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo